Este viernes autoridades de la Policía Nacional en el marco de la Fuerza Interinstitucional Fusina brindaron una importante conferencia de prensa sobre los favorables resultados obtenidos en materia de seguridad durante los primeros dos meses del año. Durante estos primeros meses del año y específicamente durante el mes de febrero ha realizado aproximadamente 74.000 actuaciones policiales. Producto de estas actuaciones policiales se ha detenido a más de 6.000 personas por diferentes delitos y faltas. También hemos logrado realizar incautaciones de droga, así como incautaciones y decomisos de vehículos automotores en diferentes zonas del país. Es importante destacar que al cierre de ambos meses se ha registrado una considerable reducción en las muertes ocurridas durante el 2017 en comparación al presente año. Las estadísticas que maneja el ente policial son respaldadas a través del Sistema Estadístico Policial en línea CEPOL. Lo que engloba la reducción de lo que son los homicidios en el año 2018 con el año 2017 en los primeros dos meses estaríamos hablando de un 21.77%. Estos datos demuestran el fuerte trabajo que la Policía Nacional realiza a favor de la seguridad del pueblo hondureño. Para Siete Días en Acción, Marisela Corea.